Música Para mí lo que quisiera yo hacer una reflexión es sobre el impacto, sobre la certeza y la percepción del proceso electoral. A mí sí me parece que las divergencias de interpretaciones entre una autoridad que es el INE y otra autoridad que es el Tribunal Electoral están generando incertidumbre en la percepción sobre el desarrollo del proceso electoral. Y que esto puede tener implicaciones después del 1 de julio. Me parece, podemos dar explicaciones a qué se debe. La legislación es una, es una legislación incompleta, segundo son los mecanismos que es la primera vez que se aplican, pero esto sí genera incertidumbre y decirte hombre no aboga para la certeza de la percepción, para la calificación del proceso electoral. Y ese es el tema que se dice. Además el Tribunal ha cometido dos faltas muy importantes que se criticaron mucho, Coahuila y el Estado de México. Entonces parece que el Tribunal en lugar de ser el Trife suena al Prife. O sea, es un Tribunal que se ha entregado al PRI. Es la impresión que se está dejando y como se habla mucho de un fraude electoral que va a venir, entonces no abona como usted está mencionando. A mí me preocupa mucho que es la primera elección, vamos a enfrentar una elección presidencial con una legislación que no ha sido aprobada en el terreno del juego para una elección presidencial. Esta legislación data de 2014. La regulación de independientes es nueva para elecciones presidenciales. El mecanismo de casilla única nunca lo hemos probado. Es la elección más grande en la historia de México por la homologación de fechas electorales. Estamos acercándonos a una jornada electoral con una legislación nueva y con un modelo centralizado que me opino fue un error legislativo de 2014. De tal forma que toda esta nueva legislación que se está aprobando por primera vez a nivel de la cancha del juego está generando, uno, interpretaciones divergentes entre línea y el Tribunal Electoral. Dos, riesgos que aún no conocemos. Piensen ustedes solamente que 30 elecciones locales, concurrentes con la elección federal, en un modelo centralizado de casilla única que antes eran dos sistemas diferentes, desde la federal y la local, pueden llevar a cuellos de botella durante la jornada electoral que generen riesgos que antes no contemplábamos. La organización electoral era un tema resuelto en México. Desafortunadamente, otra vez por la legislación electoral centralizadora, estamos colocando los riesgos logísticos una vez más en el centro de lo que puede ser un problema operativo. El INE está haciendo su mejor esfuerzo para resolver los aspectos procedimentales, por ejemplo, el conteo rápido, por ejemplo, la simultaneidad en el conjunto de la elección federal con la elección local, por ejemplo, la capacitación. Pero la verdad es que la magnitud de la elección y la centralización es un tema nuevo que vamos a conocer apenas sus riesgos en el próximo uno de estos años. Pero confusión en el funcionamiento del PREP y en el traslado de paquetes electorales se debe a que muchos funcionarios se cansaron porque vieron a la una de la mañana y no habían acabado de contar votos y se fueron a dormir porque sus esposos o esposas los llamaban y entonces se fueron y no hubo manera de trasladar los paquetes electorales, no hubo la manera de terminar de firmar las actas por este tema. Este problema de funcionarios de casilla abandonando los centros de votación el próximo uno de julio es uno de los mayores riesgos y no es culpa del INE ni de los partidos, sino un modelo centralizador que puede generar un exceso de cansancio y hacer que la gente se vaya. Y si la gente se va, no van a firmar las actas de votación. Si la gente se va, el PREP va a funcionar con más detenimiento. Pónganse a pensar un tema que casi nadie ha discutido. Debido a que las actas de votación se cuentan hasta que terminen de contarse las seis elecciones, el PREP va a empezar a funcionar hasta después de las once de la noche. El INE estima que a media noche solamente haya cargado 12% de las casillas de votación en el PREP. Esto va a generar en la población una enorme angustia de que no está fluyendo la información y para quien quiera inventar una narrativa de fraude es el caldo de cultivo. Y esto tiene que ver con la centralización. En elecciones anteriores, el PREP para las 12 de la noche lleva un 50 o 60%. De hecho, el INE tenía contemplado tener el 75% del PREP a las 12 de la noche. Como el tribunal le ha negado al INE la posibilidad de ir llenando actas de votación conforme se acaba la contabilidad de cada urna, hasta las 12 de la noche vamos a tener apenas el 12%. El PREP, piensen ustedes, y este es creo que el tema más rápido, la centralización de la reacción de los comicios que se hizo supuestamente para ahorrar recursos, nos puede colocar el 1 de julio ante un problema, ante un cuello de botella para procesar los resultados de las casillas, para que haya información pública y eso ser caldo de cultivo para la especulación. Creo que han ido más inteligente para regular comicios. La sobre-regulación, la hiper-litigiosidad, los castigos, las prohibiciones. Toda esta concepción se te entera de que mediante prohibiciones tú vas a hacer que los partidos se porten correctamente. es un error. El legislador mexicano, los legisladores y los partidos han pensado que para que los políticos se porten bien hay que ponerles prohibiciones y amenazas. Lo que han llegado es a generar un mercado negro de legislación que no se cumple, que se evade de trampas, como aquí dicen, de trampas, de evasiones, de simulaciones, de mercenarios que simulan y este es el gran problema. Y entonces lo que has creado es una burocracia electoral inmensa, has encarecido la celebración de los comicios, hoy son más caros que antes y el problema de las elecciones mexicanas y además uno de los problemas del próximo 1 de julio es que no estamos logrando legitimidad. Hay desconfianza, los perdedores desacatan el resultado, cuestionan a las autoridades, hay muchas quejas, muchos litigios. Estamos como en la democracia del kindergarten, que significa que el papá INE y papá tribunal están persiguiendo a los partidos bebés que se portan mal para ponernos en orden y no logran porque te das la vuelta, el maestro, y ahí está otra vez el partido político portándose mal. Este sistema... O los independientes. O los independientes. La regulación de las contiendas electorales en México es obsoleto, no estamos logrando. Y un tema fundamental, que es además el más peligroso de todos, es el tema del financiamiento ilegal de las campañas. En México el mayor. ¡Gracias!